Sale pues aquí de las cámaras del compa Paco y en el audio el compa Erga, el compa Beto Le traemos más música por aquí El corrido de los hermanos Torres, Sebasta Cozalá, toda la raza Leilama Y los llanos, claro que sí, dice hermanos Torres, márquenle compa Brian Son muy jóvenes, tienen amistades Por Cozalá y otros lugares Cuyacán está presente Pa' Chambián hay varios conectes A pesar de ser tan joven Pa' negocio son muy entrones Con gusto hoy les doy su nombre Hasta ahorita no hay preocupaciones De Torres, hijos de Ángel Son hermanos a toda madre Pariente de los Torres O los llanos ya saben su nombre La frontera estadounidense Como han llegado muchos paquetes La de Finis, Arizona Donde llegan los transportes Pa' sortir los mercados De los güeros americanos Treinta y ocho supercomandos Y una nueve ráfago pausado Son las armas que nos protegen No andamos de propotente La envidia nunca duerma San Joditas también los protege Pero no es puro trabajo San Alona es para el descanso La banda pa' bailar las plebes Pa' pasearlas están las que llenen Las cepas las han dado Por ahí varias que se han robado Rancho de los cedrezos Gozalá, el municipio 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 Catura de la ilama Donde fue nuestra infancia Ahí les encargo a mi padre Con cuidado si piensan llegarme ¡Gracias!